Bueno, estamos con el Intendente Vicente Gatica hoy con visitas. Sí, y sobre todo con visitas muy importantes. Desde el inicio de la gestión hemos dicho que capacitar y formar a nuestros ciudadanos para el trabajo debía ser lo que el Estado, en mi entender, debe realizar, que es generar oportunidades, porque el Estado no es dador de trabajo, digamos. Entonces nos hemos puesto en esa dirección y la verdad que hoy recibirlo a Guillermo Tamarí, que es el rector de la Universidad de la UNOVA, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, es un placer, primero porque es un amigo y segundo, nos ha estado ayudando desde el primer día que empezamos con la gestión y con María Elena, que es nuestra coordinadora en el área de capacitación en el club, hemos estado trabajando todo el tiempo. Así que en este momento es una muy buena noticia el poder anunciar que vamos a firmar el convenio con la UNOVA para dar la Tecnología de Mantenimiento Ferroviario, donde hay una cantidad de inscriptos muy importantes y que desde el primer momento que se anunció esta inversión rusa, que por otro lado está apoyando esta decisión del Estado de poder darle oportunidades a nuestros vecinos. Por eso que Guillermo nos haya visitado hoy, para nosotros es un motivo de orgullo, porque nunca había venido y yo he ido a visitarlo a él un montón de veces y nos debía esta visita, así que le quiero darle la bienvenida a él y a su colaboradora para que podamos comenzar con esta idea que nos tiene muy entusiasmados y con expectativas crecientes, porque la empresa ya está viniendo también en estos días a hacer anuncios importantes a la ciudad y bueno, que nosotros tengamos esta expectativa tiene que ver y ponernos en marcha antes de que suceda, porque la formación no se hace de un día para otro y entonces está muy bueno que podamos compartir esta agenda y trabajar juntos justamente en generar esta pretensión de darle una oportunidad para que en los próximos meses, en el próximo año, podamos incorporar gente nuestra a este emprendimiento tan importante. Bueno, una carrera muy importante, como decía el Intendente, con relación a nuestra ciudad, ¿no es cierto?, por lo que significa también el emprendimiento de Mechita. Sí, nosotros valoramos mucho toda la gestión de Vicente, como todos ustedes saben, es un Intendente muy inquieto y que, como él dice, nos ha visitado varias veces con distintas propuestas. En este caso puntual de esta tecnicatura de mantenimiento ferroviario tiene el valor de poder expresar de mejor manera cuál es la fórmula en que la universidad y el municipio pueden trabajar con el sector privado. Nosotros creemos que hay que darle otra dinámica a la idea que tenemos de la universidad, como el lugar donde solo vamos a recibirnos de una carrera profesional. Bueno, eso la UNOVA lo hace, lo hace bien. Lo que viene es ocupar el territorio con esta capacitación que señala Vicente en oficios, en perfiles que cada ciudad va determinando junto con sus empresas, sus cooperativas, y ahí tiene que aparecer la universidad. Por eso, más allá de que efectivamente este va a ser el lugar donde vamos a desarrollar esto, tiene un modelo que nosotros queremos que repercuta en todo el noroeste, porque es la fórmula que queremos en la que vamos a poder avanzar. Junto con este tema de la tecnicatura, que bueno, Pilar, a través de nuestra secretaria académica, va a explicar, estamos también avanzando en el tema de una tecnicatura, en el tema industrial. Ya hemos tenido otras experiencias en la UNOVA en 9 de julio, ya hace varios años, y que creemos que ahora Bragado está en condiciones también de asumir este desafío. Así que bueno, son, insisto, más allá de lo que puntualmente es el motivo, es una fórmula para empezar a pensar la universidad y el desarrollo de las capacitaciones desde otra perspectiva. Bueno, en lo que hace a la carrera en sí, vamos a hablar un poquitito en qué consiste, cómo se va a ir desarrollando. Bueno, es una tecnicatura universitaria, es una carrera breve, con una duración de dos años y medio, con mucha intensidad de la formación práctica, como son todas estas tecnicaturas que forman a aquellos profesionales que además van a trabajar bajo la supervisión de un ingeniero, con lo cual también articula con esa carrera y permite a los jóvenes que así lo deciden, una vez que tienen una titulación intermedia, poder aspirar a una titulación de grado. Es una oferta que es de mucha pertinencia, como se acaba de decir, pero además es una oferta dinámica, que propone un taller de articulación y preparación para la vida universitaria, porque entendemos que esta oferta, más allá de que sea fuera de sede, que sea en el centro o que parte de las actividades puedan realizarse en las sedes centrales de la UNOVA, es una oferta universitaria, requiere del estudiante un crecimiento, un ponerse en situación de todo lo que ser universitario implica, que no es únicamente ir y cursar, sino estar también dispuesto a desarrollar esa avidez por el conocimiento, por realizar todas las prácticas que son necesarias y por también desarrollar ese compromiso social que implica realizar cualquier carrera universitaria. ¿Esta es una carrera relativamente nueva? Es una carrera que tiene resolución ministerial en el año 2013, es una oferta que se trabajó hace pocos años y que luego además se fue actualizando porque trabaja en paralelo con lo que son otras ofertas de tecnicaturas del área, de nuestra unidad académica que trabaja estas ofertas, que es la Escuela de Tecnología, pero además como son títulos intermedios de lo que son las carreras de Ingeniería, siempre están nutridas por todo aquello que la Ingeniería requiere, requieren niveles de actualización constante, de formarse, no únicamente que los estudiantes no aprendan únicamente contenido, sino competencias y habilidades. Entonces son carreras que si bien su estructura, para decirlo de manera sencilla, es estable, es la que se decidió en aquel momento, tienen una actualización constante a nivel de su planta docente y de sus programas. Bueno, Marilena, con respecto a lo que es la inscripción, ya para los interesados, ¿cómo se van a manejar? Bueno, estamos haciendo ya desde hace un tiempo una pre-inscripción que se realizó a través del FEIS, del centro, pero bueno, ahora en unos días ya va a iniciar la inscripción formal por el sistema SIU-ARANI, que es el que usan todas las universidades. La UNOVA va a habilitar ese espacio para que todos aquellos que estaban pre-inscriptos y que por ahí tampoco estaban pre-inscriptos pero tienen intenciones de inscribirse, se puedan inscribir formalmente. Y, por supuesto, cualquier dificultad o inconveniente, tienen que concurrir al CRU, donde nosotros los vamos a acompañar para esa inscripción. Tenemos un número muy importante de inscriptos, en este momento tenemos 200 pre-inscriptos, lo que significa una gran cantidad de personas. Bueno, Intendente, esto habla del interés que ha traído también la carrera, ¿no? Sí, por supuesto y sobre todo por el prestigio de la universidad. Nosotros sabemos que muchos de nuestros vecinos, nuestros chicos se han recibido allí, de hecho el presidente del Consejo Deliberante es alumno, ha sido alumno de la UNOVA y muchos bragadenses hoy se están formando en Junín. Así que para nosotros es un desafío muy importante y, como les decía, en las próximas horas vamos a recibir la visita de los funcionarios de TMH también, que están muy entusiasmados con esta idea. Así que, bueno, insisto, el Estado tiene que generar las oportunidades y la educación y la formación es clave para que nos podamos desarrollar. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma que tenemos en este distrito y eso se hace solo con trabajo genuino y de calidad. Y este es el propósito de esta relación que hemos establecido hace mucho tiempo con la universidad y particularmente con el rector, con Guillermo, que se ha comportado con nosotros de forma abierta todo el tiempo y nos ha permitido que podamos hoy anunciar esto que nos llena de orgullo.